Déjeme decirle que hoy las autoridades federales ofrecieron una disculpa pública a los habitantes de las poblaciones de Temacapulina, Cacico y Palmarejo que vivieron durante años con la amenaza de ser desplazados por la inundación que sufrirían sus pueblos a consecuencia de la construcción de la presa El Zapotillo. El portavoz del gobierno federal fue el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación Arturo Medina Padilla. Aceptó que la construcción del embalse fue una violación a los derechos humanos de estas tres comunidades ubicadas en los municipios de Cañadas de Obregón y Mesticacán en Jalisco. Por su parte, los pobladores de estas localidades aceptaron la disculpa pública que les ofreció el gobierno federal por las afectaciones psicosociales y ambientales, aunque lamentaron que las autoridades nunca les informaran los alcances del proyecto o que implicaría su reubicación. A nombre del Estado mexicano les ofrezco disculpa por hacer de la gestión de recursos naturales un proceso injusto, excluyente y autoritario. A nombre del Estado mexicano, me disculpo también por el sufrimiento y la ansiedad que les causamos a ustedes y a sus familias, a las organizaciones sociales. Su compromiso ha sido fundamental para avanzar en la lucha contra la arbitrariedad y el amor. En otros temas, el secretario de Transporte Diego Monraz Villaseñor aseguró que antes de que termine esta administración destinarán 20 millones de pesos a fondo perdido para que los taxistas puedan renovar las unidades que tienen mayor antigüedad, principalmente los Nissan Sur, que dice son los que más contaminantes emiten. El funcionario detalló que a cada taxista le otorgarán 67 mil pesos para renovar poco menos o alrededor de 300 vehículos por unidades más seguras y menos contaminantes. Agregó que ya están en diálogo con diferentes grupos de taxistas para presentarles este programa de apoyo. Sin dar fecha, señaló que lanzarán próximamente la convocatoria para quienes estén interesados. Es un buen apoyo porque ya con eso ellos pueden dar el brinco. Ellos ya deberían por norma haber cambiado esas unidades hace varios años. No lo han podido hacer y era un tema muy duro en términos sociales llegarles a quitar su única fuente de ingresos. Un suru es un vehículo que no tiene catalizador ni medidas de limpieza en sus emisiones contaminantes y por eso es muy contaminante. No están pasando las verificaciones, es muy difícil que la pasen. Y a partir de hoy los industriales de Jalisco se reúnen durante tres días en la zona de Tequila, justamente en la región Valles. Esta es su novena convención anual. Se trata de un conclave empresarial en el que analizarán los mecanismos que lleven al fortalecimiento de la industria, además de cerrar filas para exigir a las autoridades entrantes que hagan su parte. Otra de las demandas del sector industrial para las autoridades que llegarán es la seguridad pública, aunque reconocen que es una labor en la que se deben sumar otras partes de la sociedad. La reunión anual de este Consejo de Cámaras Industriales reúne a 24 presidentes de cámaras y de organismos. Algunas zonas siguen enfrentando rezagos que limitan la incorporación plena de la cadena global de valor. En estos casos es necesario priorizar temas como debe ser el capital humano, que dijimos que ustedes están creciendo, la infraestructura, que para mí en el pensamiento es, y lo repito, yo creo que infraestructura, el siguiente capítulo. Sí, sí. Así es que sí serán cierres. Así es que sí serán cierres importantes. Buena acción.